Música Buenas noches y bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen desde las redes sociales en simultáneo Aquí comienza Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los alumnos de gimnasia masculina junto a sus profesores Mariano Descalche, Jorge Dubois y Joaquín Sosa partirán junto a sus 13 alumnos hacia Mendoza El objetivo es competir en el torneo nacional federativo que se extenderá hasta el domingo 9 Hoy tenemos un informe con todos los detalles Bueno, el 4 de noviembre estamos partiendo para la ciudad de Mendoza Capital, es donde nos vamos a hospedar con el grupo de gimnastas de la Escuela Municipal de Deportes que han clasificado a lo que es el nacional perteneciente a la Federación Bonarensa de Gimnasia Son 13 chicos de los cuales la mitad aproximadamente va a participar del equipo de la provincia de Buenos Aires por supuesto representando la provincia de Buenos Aires en el nacional Así que, bueno, como te decía, el 4 de noviembre es el día que vamos a partir para Mendoza El nacional se va a desarrollar en la ciudad de Maipú que está prácticamente pegado a lo que es Mendoza a escasos kilómetros Así que bueno, se va a realizar en el polideportivo El 5, ya una vez en Mendoza el 5 de noviembre ya tenemos el desfile inaugural luego tenemos lo que es prueba de aparatos que es el entrenamiento que va de acuerdo a cada provincia nos toca el jueves, viene a ser así que bueno, y ya el 8, el sábado 8 estamos compitiendo a partir de la mañana durante todo el día Los chicos clasificados, bueno, las categorías que participamos el mini, está Damián Pagliero Categoría menores, Santiago Meas, Nicolás Coudanes Categoría infantiles, Octavio Descalchi, Joaquín Lora, Joaquín Novillo Manuel Fontana y Facundo Arfiel Categoría cadete, Santiago Aranciaga y Gonzalo Acebal y categoría juveniles, Adrián Coudanes y Tomás Salvatierra La categoría, como te decía recién el nivel es nivel D el nivel que participamos acá los chicos de Maipú así que bueno, veremos qué es lo que sucede y por supuesto el torneo de gran importancia ya que es un nacional La clasificación se da mediante torneos provinciales que están durante el año estos torneos fueron realizados en la ciudad de Lanús en la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de Escobar de los tres torneos provinciales se toman los dos mejores y ahí se da la clasificación esta clasificación permite participar en el torneo nacional en forma individual que lo van a hacer todos los 13 chicos y en forma, en equipo que es el equipo de la provincia de Buenos Aires que siete chicos de los 13 son los que van a integrar el equipo de la provincia así que bueno, creemos que las posibilidades son bastante importantes así que bueno, trabajando a full para poder encarar este nacional que si Dios quiere vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda Sí, por supuesto este es aproximadamente el octavo nacional que estamos participando anteriormente lo hemos hecho en Carlos Paz Rosario, La Rioja, Santa Fe o sea que ya hemos participado en diversos eventos de esta magnitud simplemente, como te voy a repetir es una instancia muy importante tanto para los chicos como para los profes y esperemos tener buenos resultados y que los chicos la pasen bien y que aprendan momento a momento ¡Gracias! 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 Una importante reunión de trabajos se llevó a cabo entre funcionarios del gobierno municipal y fuerzas de seguridad el objetivo de la reunión fue coordinar tareas operativas respecto a los diversos controles de tránsito en la vía pública entre el departamento de tránsito del municipio la policía comunal y el destacamento vial como así también a cuestiones que hacen a la seguridad soy el comisario mayor soy el comisario mayor de Andrés Silva jefe departamental de Dolores con ámbito también sobre lo que es la ciudad de Pecú acabamos de tener una reunión con el secretario de gobierno juntamente con el comisario Peroni a cargo acá de la estación comunal y con el jefe del destacamento vial bueno, la charla evidentemente me fructifera porque cobramos tareas de operatividad en lo que hace a operativos en la vía pública con la gente de vial y también sobre diferentes temas que hacen al ámbito de la seguridad cuestionesta que el municipio apoya permanentemente y cuando colabora en todo sentido como dije antes la reunión dio un resultado positivo y bueno, he hecho una tanda pública que ha habido llevando a cabo dentro de los fieles de municipios y luego e y y y y y Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata de 15 a 19 con médico, enfermera, trabajadora social y administración para controles de todo tipo seguimientos de medicación consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención pediátrica primaria otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú La Secretaría de Salud y Acción Social Doctora Mariana Galarraga junto a la licenciada en Terapia Ocupacional Perona Calabrese y la trabajadora social Mariana de Vicenti viajaron al Servicio Nacional de Rehabilitación El objetivo era participar de la capacitación sobre las normas de los certificados de discapacidad y de este modo poder conocer las actualizaciones sobre la ley que rige este certificado El viernes viajamos al Servicio Nacional de Rehabilitación quien es el que rige las normas sobre los certificados de discapacidad En esta ocasión viajé con Verona Calabrese y Mariana de Vicenti quienes también conforman las juntas que hacemos acá en Maipú Fuimos para ver las actualizaciones sobre la ley que rige este certificado donde siempre se hace hincapié que el certificado no es lo mismo que la pensión que el certificado evalúa discapacidad y no enfermedad Uno puede tener muchas enfermedades pero no ser discapacitado Por ejemplo, puede ser hipertenso, diabético tener colesterol pero discapacidad no tiene Bueno, se hace mucho hincapié en eso Hubo cambios en lo que es diálisis que se puede dar por un año nomás a los trasplantados se los acompaña un año post-trasplante nada más y bueno, la ley se viene siendo cada vez más rígida en los casos del certificado de discapacidad Hay muchos problemas pero bueno, es lo que la ley dice y no nos podemos salir de las normas que ellos nos dan A la Junta de Discapacidad puede acceder toda persona que lo desee pero, bueno, después se hace la Junta Médica que tiene que estar un médico y dos profesionales más ya sea psicólogo, ginesiólogo, terapista ocupacional asistente social o cualquier otra profesión Después nosotros tenemos las normativas y las líneas de corte donde nos dice si el paciente entra o no en el certificado de discapacidad Por ejemplo, un insuficiente renal Si no está en diálisis no entra no le corresponde un certificado de discapacidad Hay muchos problemas con la ley vieja Por ejemplo, la ley vieja el paciente que tenía era ciego de un solo ojo le correspondía Hoy no Tiene que tener los dos ojos afectados que es bastante dura Por ahí no se comparten lo que la ley dice pero bueno, es la ley y no nos podemos salir de eso Se tienen que acercar a la secretaría donde hablar conmigo con Valeria Mettler que es la persona encargada de entregar las planillas y pedir los estudios que posteriormente el paciente tiene que traer y una vez que se arma el expediente se lo cita a Junta Médica Depende de la enfermedad es lo que se le pide Siempre tiene que estar acompañado por un certificado médico pero después según la enfermedad que el paciente tenga son los estudios que ya están nomenclados en la normativa que el Servicio Nacional de Rehabilitación nos da El menor es de 5 años se lo puede dar de un mes a 5 años y el mayor es de 6 años de hasta 10 años Ya no existe más el certificado permanente Lo que sí quiero aclarar que nos aclararon en la capacitación es que los certificados viejos siguen vigentes no es que perdieron validez por ejemplo una persona tiene un certificado viejo permanente sigue vigente si ya sea la ANSES la obra social no se lo quiere aceptar tienen que poner un recurso de amparo para que se lo acepte porque ¿qué pasa? por ahí vienen a la Junta Médica y en la ley nueva no les corresponde y lo pierden entonces hay que hacer valer el certificado viejo el más importante es que obliga a la obra social a cubrir el 100% de todas las prestaciones que él necesite por ejemplo el paciente tiene que hacer una rehabilitación le cubre el remis que la obra social le pague el remis para ir a la rehabilitación y después bueno hay otros beneficios que son secundarios como no pagar patente ómnibus gratis bueno el gas descuento en el gas que bueno para mí ya son secundarios lo principal es que el paciente tenga la medicación y la rehabilitación que necesita gratis por la obra social lo que quiero aclarar es que el certificado no da plata solo da prestaciones que anteriormente hubo como todo en este país se fue de las manos y a cualquier persona se le da un certificado de discapacidad y bueno actualmente en eso se cortó que bueno por ahí está bien que seamos un poco más rigurosos y no juguemos con la discapacidad a veces uno juega y ser discapacitado a ver por ahí a un nene se lo rotula como discapacitado y no lo es y al nene le estás cargando una carga psicológica por toda su vida que no es así y bueno con el certificado después bueno yo quiero un certificado porque me quiero comprar un auto y realmente no estás viendo que hay un montón de personas realmente discapacitadas que necesitan ese dinero para tener un buen estado de salud hay que ver y hay que jugar no hay que jugar con esas cosas mejor dicho hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias.